Una gusanita llamada Viviana tenía ilusiones en el corazón llenaba con un día poder volar y llegar hasta el sol Los animalitos se burlaban de ella, decían que un gusano me pegué a volar Viviana no contaba una otra vez hasta que el día llegó Y sucedió, se le levantó porque se le apareció Y la escuchó, su polvo de colores la envolvió Y cuando despertó, ella se transformó en una hermosa mariposa que voló Todos los días se burlaron de ella, aprendieron de ella la lección Nada es imposible cuando lo deseas con el corazón Y sucedió, se le levantó porque se le apareció Y la escuchó, su polvo de colores la envolvió Y cuando despertó, ella se transformó en una hermosa mariposa que voló Y la escuchó, su polvo de colores la envolvió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!